Hola, en este tutorial te mostraremos cómo reportar en UsyCare que te han hecho una prueba de COVID-19 con resultado positivo y subirla bien sea desde tu celular o por la página web de la aplicación UsyCare. Recuerda que tanto para ti como para los miembros de la institución es muy importante hacer este proceso para que entre todos podamos contener los contagios dentro de la institución y asimismo controlar los cercos epidemiológicos. Si en algún momento has tenido contagio con una persona con posibles síntomas o contagiada o tú has presentado síntomas, es necesario que pidas la realización de la prueba de COVID-19. Cuando tengas el resultado de la prueba en tus manos, asegúrate de escanearla o tomarle una foto en tu celular y subirla a UsyCare para que Soma pueda hacer un seguimiento de tu caso y de las personas con las que has estado dentro de la institución. Veamos cómo subir la prueba mediante la aplicación. Ingresa a la aplicación y dirígete al menú inferior a la opción Mi perfil. Aquí encontrarás varias opciones y dentro de estas la opción Ver mi estado. Seleccionamos esta opción y dentro de esta pantalla podrás encontrar un botón llamado Tengo COVID-19. Seleccionamos este botón y la aplicación nos pedirá verificar nuestras credenciales de acceso. Este paso es muy importante ya que reportar COVID-19 es algo muy grave referido a tu estado de salud. Cuando el sistema verifique tus credenciales podrás ver esta pantalla. Selecciona el icono del archivo y sube la prueba. Asegúrate de saber en qué lugar se ha almacenado el archivo de la prueba dentro de tu celular. Cuando lo hayas subido, selecciona la opción de Subir. Al subir tu prueba, el personal de SOMA te contactará a ti y a las personas con las que tuviste contacto en los últimos 14 días para conocer su estado de salud y hacer seguimiento del caso de cada uno. Durante el transcurso del aislamiento que deberán realizar, SOMA realizará seguimientos periódicos a cada una de las personas dentro del cerco. Es importante que también hagas actualizaciones de tu seguimiento si lo consideras pertinente en la opción Mi seguimiento. Escoge el más apropiado u otro si tu comentario para SOMA no corresponde a los del listado y procede a dejar tu anotación. Para subir tu prueba de COVID por medio de la aplicación web, verás en la barra lateral izquierda la opción de Tengo COVID. Selecciona esta opción e ingresa tus credenciales asimismo como en la aplicación. Después de esto, te aparecerá una pantalla en donde podrás cargar el archivo. Busca el archivo dentro de tu computador y seleccionalo abriendo el archivo. Finaliza el reporte y espera unos minutos a que el archivo termine de cargar. Cuando el archivo termine de cargar, te aparecerá la siguiente pantalla. Asegúrate de esperar a que el archivo cargue. Después de esto, como te conté hace unos minutos, SOMA se contactará contigo y con todo tu conjunto de contactos cercanos. Gracias por tu atención. Espero que hayas entendido de forma clara cómo subir la prueba de COVID por medio de la aplicación y el sitio web de UC Care.